Hola Cacharreros, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar de extensores Wi-Fi y para ello tenemos en nuestras manos este modelo de TP-Link RE450 que nos servirá para disponer de internet en toda nuestra casa. Hola Cacharreros, hemos descubierto que tenemos en nuestra casa un problema de falta de señal Wi-Fi, nuestro router no tiene suficiente alcance, hemos descubierto que hay en el mercado una serie de productos como este que tenemos en nuestras manos de la marca TP-Link, una marca conocida por su fiabilidad y por su tecnología y su innovación y lo hemos comprado para extender la red Wi-Fi de nuestra casa y poder llegar y disfrutar de nuestros contenidos en cualquier esquina sin tener que estar dependientes del router que tenemos actualmente que nos da señal. Bueno, tenemos aquí el dispositivo, vemos aquí que incorpora el último estándar de conectividad Wi-Fi, hace 1750 que permite hasta 1750 MB por segundo, con lo cual tenemos ancho de banda suficiente incluso para hacer streaming y para ver contenido 4K en estos fantásticos televisores 4K que hay en el mercado actualmente. Tenemos aquí el manual de instrucciones, bien, aquí todo listo, el dispositivo, aquí un poquito sideral, vamos a ver que más hay aquí, fijaos un diseño bastante estratosférico con sus antenas para la banda de 2,4 GHz y 5 GHz que la última es la que permite las velocidades que nos van a dejar disfrutar del contenido en 4K. Ahora, ¿qué más tenemos por aquí? Un cable Ethernet que probablemente sea para hacer la configuración del dispositivo, vamos a mirar el manual de instrucciones, guía de instalación, vamos a ver cómo podemos configurar y realizar la instalación de este dispositivo y vemos aquí un navegador, podemos conectar con el cable Ethernet, podemos conectar también con Wi-Fi de manera directa y a ver qué más hay aquí. Ah, podemos utilizar también WPS que permite que dos dispositivos inalámbricos transmitan la información entre ellos de conectividad para hacer mucho más sencillo y no tener que estar acordándose de las claves. Para ello, WPS, entiendo, aquí dice conectar, pulsar el botón WPS en el router que está en la parte posterior del router y mientras está el dispositivo conectado a la red, que esto se conecta, no enchufe, vemos que aquí además tiene el puerto Ethernet para hacer la configuración por cable, pero volviendo a WPS, pulsamos aquí, pulsamos en el router, entre ellos entienden y ya está conectado. Es un estándar de conectividad que en los últimos routers que han salido al mercado está ya disponible, la verdad es que ya hace ya incluso desde hace un par de años o tres. Bueno, vamos allá, vamos a conectar esto a nuestro enchufe, vamos a ver qué es lo que ocurre, se enciende, veremos aquí que se pone el power, he puesto aquí una regleta, ahí está, en azul, está esperando conectividad. Seguimos las instrucciones, conectamos el repetidor, el extensor de la red Wi-Fi al ordenador por un cable Ethernet y siguiendo las instrucciones en pantalla abrimos el explorador de Windows o el navegador, abrimos el navegador, introducimos el nombre que nos viene aquí en las instrucciones que dice tp-link-repeater.net e introducimos el usuario y la contraseña que tiene el sistema por defecto, que en este caso es admin, admin, entramos y por seguridad lo primero que nos va a pedir va a ser efectivamente que demos de alta un usuario y una contraseña. Para el propósito de la demo vamos a poner algo sencillo que es cacharreros01 y nos dice además aquí seguridad baja, pero bueno, no pasa nada porque esto es para, en este caso, hacer una pequeña demo. Vale, confirmamos, ya hemos creado el usuario y la contraseña y ahora nos pregunta por la región, estamos en España en este caso. Vale, ya está, ya tenemos configurado el router y el extensor de Wi-Fi que podemos ver en pantalla, aunque la información que tenemos está en inglés, pero todo esto estará disponible en castellano y nos dice cómo hemos configurado el dispositivo. Tenemos, vemos aquí como hay una red de a 2,4 GHz y otra red de a 5 GHz, le damos a siguiente y terminamos el proceso. Ya está, una vez que hemos terminado, ahora lo que tenemos que hacer es desconectar el extensor, el cable de red del ordenador, lo quitamos aquí, pues esto ya está en marcha. Ya podemos sacarlo de aquí, conectarlo en otro lado y ya tenemos Wi-Fi por toda la casa con mayor potencia para poder disfrutar de todos nuestros contenidos y del acceso a internet, a las velocidades que nos permite la conectividad, en este caso, AC1750 de este expansor de red Wi-Fi de la marca TP-Link. No olvidéis suscribiros a nuestro canal. Gracias. Gracias. Gracias.